La sanción que se le impuso en últimas fue una sanción contra Colombia a Nairo Quintana por el uso de Tramadol, pues el primer cargamento o el primer envío de droga para Qatar en el campeonato mundial fue de Tramadol, de manera que la idea de que sea simplemente un analgésico se va desapareciendo y aparece el Tramadol como una droga, como un artificio para escapar de la realidad, quien sabe que efectos por los que el Tramadol, si trae sueños, si trae descanso, si trae otros efectos distintos a los de simplemente analgésicos, que es con lo que se anuncia el Tramadol. También tenemos que decirles a ustedes, queridos amigos, que llega el Thanksgiving y el Black Friday. Mañana será Thanksgiving, la fiesta más importante que hay en los Estados Unidos, la fiesta de las familias, la fiesta de acción de gracias, en recuerdo de cómo se dieron gracias a Dios porque había salvado a su pueblo procedente la Gran Bretaña y procedente de las guerras religiosas que se querían evitar y entonces de allí nació el día de acción de gracias, que es el día más importante en los Estados Unidos. Y al día siguiente, el Black Friday, el Viernes Negro. Todas las rebajas, rebajas inimaginables, lo que quedó de la pasada sesión de ventas, todo se vende a unos precios extraordinariamente bajos y la gente se vuelca sobre los almacenes desesperadamente para comprar, comprar y comprar en el Black Friday. No lo olvidemos, el Black Friday y el Thanksgiving son los días que vienen en los Estados Unidos y que se han traspasado esos días a muchos lugares. En Colombia hay muchos sitios donde se recuerda el día de acción de gracias y se está imponiendo también la cultura del Black Friday. Acabar con las ventas, con las existencias del verano y el otoño para abrirle paso a las nuevas existencias que ofrecen los almacenes y lo pasado a precios de acción. El mundo del arte, el mundo de la canción, el mundo de la música, muy apesadumbrado con la muerte de Pablo Milanés. Pablo Milanés, un gran cubano y sobre todo un gran músico con su guitarra. Cuánto entretuvo a la gente. Y ya se supo, no sé si ustedes lo saben, quién fue el autor del tiroteo en Walmart, en Walmart en Virginia, pues les quiero contar que fue un empleado de Walmart. Por alguna razón que se desconoce, bullying, resentimientos, quién lo sabe, resolvió disparar contra sus compañeros. En Walmart, en Virginia, van varios muertos. Quién sabe qué precisiones nos van a dar si hubo además heridos. Finalmente fue dado de baja el asesino. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando con sus compañeros? En todo caso, el autor del atentado, esto no fue un terrorista externo, fue un atentado cometido por un empleado de Walmart contra sus compañeros de trabajo. Qué horror, ¿no? Sí, señor. Seis muertos, doctor Fernando, es lo que han confirmado las autoridades hasta el momento. Una camioneta arrolló 16 personas y mató una en Massachusetts, Estados Unidos. No se sabe, no habían dicho hasta el momento si se trata de un acto terrorista o si una barbaridad en la conducción de esa camioneta. No se sabe, pero obviamente en estos casos y en estos momentos hay que pensar en atentados terroristas. ¿Cómo le parece que el bar gay, donde mataron un poco de personas en un tiroteo, era el sitio seguro para los gays del lugar? Era el sitio donde iban, tranquilos, a festejar, a celebrar, a estar unidos. Allá llegaron y allá los mataron. El bar gay. Los felicitamos. ¿Recuerdan ustedes quién es la juez? Viviana Polanyi. Sí, señor. Sí, señor. Qué vergüenza. De unos escotes muy pronunciados. Le gustaba mostrar mucho. Y la sorprendieron, o se hizo sorprender. Vaya uno a saber que se le quedó el computador encendido y estaba tirada en la cama, con cigarrillo en mano, semidasnuda, dirigiendo una audiencia. Sí. La sancionaron. La sancionaron. Entonces fue suspendido. Tres meses, doctor Fernando, y además no podrá cobrar su sueldo durante esos tres meses. Algunos dicen que fue muy poco tiempo. Bueno, pues parece que sí. Sí. Ayer nos preguntábamos cuántos eran los casos de viruela del mono que había en Colombia. Pues son, dicen ahora, que cuatro mil. Si dicen que cuatro mil es porque hay más. Lo que no hay es vacuna. La ministra no se ha ocupado de conseguir las vacunas contra la viruela del mono y seguir exactamente en lo mismo. Ahora les tenemos que decir que hay gol de Japón que le gana 2-1 a Alemania. Increíble. Sí. Minuto ochenta y cuatro. Japón le gana a Alemania. ¿Cómo le parece? Doctor Fernando, estoy impresionada. Los grandes campeones mundiales Argentina y Alemania cayendo entre países que futbolísticamente no pintaban mucho. Claro que Japón pinta mucho más que Arabia Saudita. Sí, que Arabia Saudita. Sí, por supuesto. Pero en todo caso, pues, ¿quién lo iba a imaginar? Japón ganando de Alemania 2-1 y empezó ganando Alemania 1-0 y están en el minuto ochenta. Bueno, antes de que nos vamos, recordemos el tramador, el tramador con Nairito. Y Nairito usó tramador y lo castigaron, pues encontraron un cargamento de tramador en la aduana de Qatar. Entonces el tramador parece que ayuda más o que hace cosas distintas a calmar el dolor. Me imagino que un analgésico no tenga que llegar como un bien escondido que sea sorprendido por la policía aduanera, ¿no? Algo hace el tramador. Algo hace el tramador. Además es un analgésico muy fuerte, muy fuerte, que me parece que si no se toma con cuidado duerme hasta un caballo. El de Walmart era un funcionario de la compañía. Seis muertos causó. ¿Qué es lo que está pasando, por Dios? En ese país. Atengámonos al Thanksgiving. En el Mundial de Fútbol, Japón dio la gran sorpresa. Derrotó a Alemania. Las derrotas de Argentina y Alemania han sido los grandes acontecimientos sorpresivos en este Mundial. Ahora están jugando en un pobre partido Camerún y Suiza. Doble derrota para Donald Trump en la corte. Parece que definitivamente la declaración de impuestos de Donald Trump sí será conocida públicamente. La dura condición de los chinos con el cero COVID. La situación de China es dramática por esta pandemia que se inició allá y que ahora al parecer regresa con renovados bríos. El recuerdo de un grande, Pablo Milanés. Hoy lo tendremos en la hora de la verdad. Los homenajes no se han hecho esperar por este gran cantante y compositor cubano que falleció. Las expropiaciones que vienen por el invierno. Ojo, ojo, que se trae Gustavo Petro entre manos. Ya la gente damnificada no va a poder ser atendida en los sitios públicos, sino en los sitios privados. Eso tiene un contenido. Eso tiene un alcance. Ojo, la registraduría para otra vez el proceso de revocatoria del alcalde de Medellín. La registradora, parecer una mujer con muchas tendencias políticas bien definidas, para de nuevo ese proceso. ¿Para qué entonces la norma constitucional? ¿Para qué nos preguntamos? Que mande la registraduría y que nos dejemos de esas enguandas. Esa es una norma constitucional hecha para motivo de burla de todos. Andrés Felipe Rodríguez nos hablará sobre el tema. Penalco habla sobre el día sin IVA. Se acabó el día sin IVA. Se esperaba uno más. La reforma tributaria acabó los días sin IVA. Era un desahogo para el comercio. Y desde luego para todos los que le suministran el comercio los productos que importan o producen. Tensión por los bombardeos en Zaporilla. Están jugando con más que fuego. Cuidado que esto puede ser un Chernobyl a la enésima potencia. Biden, el presidente de los Estados Unidos, congela de nuevo los préstamos estudiantiles. Venezuela. Fueron liberados siete estadounidenses en compensación a los narcos sobrinos que quedaron en libertad por este cambio. Ave María. Los especialistas dicen que Colombia está viviendo el peor momento de su historia en materia de drogas. Será de esperar. No hay fumigación aérea. Eso desde la época del presidente Duque. No hay fumigación de ningún género. Hay que proteger a los narcotraficantes. Hay que proteger la marihuana. Lo que viene. Y lo que estamos viviendo. El presidente del Brasil, Bolsonaro, impugna las decisiones que se tomaron en materia electoral. Ay, las máquinas. Cuidado con la reforma política. Nos quieren meter las máquinas venezolanas. Estatua de Fidel Castro en Moscú. Bueno, vivir para ver. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suspende la reunión de la Alianza del Pacífico que se iba a celebrar en ese país. Hay muchos motivos de malestar. La gente se pregunta por qué. Explosiones en Jerusalén dejan un muerto. Hacia tiempo no se presentaban atentados terroristas en esa ciudad. Tan cara a los afectos nuestros. Jerusalén. Huelga de trenes de carga en los Estados Unidos. Es lo que parece. Estamos en las vecindades de una nueva huelga allá en la carga que mueve a los Estados Unidos, sobre todo de este a oeste. Shakira. Shakira la nuestra será imagen navideña de Barbary. Una gran casa de modas. El Credit Suisse ha reconocido que pierde en el cuarto trimestre de este año 1.600 millones de dólares. Es un gran banco, pero esa no es una cifra despreciable para nadie. Lo que pasa en el Putumayo. 23 muertos en una verdadera batalla campal. Y entonces nos preguntamos los diálogos qué son y para qué. En dos días se inician los diálogos. Bueno, ya en un día. Parece que mañana se inician los diálogos de Maduro con la oposición venezolana. Para nada. Ya han hecho tantos intentos. Bueno, que venga uno más. Horror, horror. Esto no puede suceder. Pero hay que dar la noticia. Cuiden a sus hijitas. Cuiden a los niños. Por favor. La niña damna alzate. Fue abusada, asfixiada y abandonada en el río Chinchina. Qué monstruo. Qué monstruo es capaz de hacer una cosa semejante. El gobierno confirmó la extradición de Álvaro Córdoba a los Estados Unidos. Es el hermano de Piedad Córdoba. Eso tiene más de un mensaje. Confirmada la extradición. Según eso, en las próximas horas Álvaro Córdoba saldrá para una cárcel en los Estados Unidos. Y esta otra noticia. Cuatro mujeres abusaron de un niño de siete años. Ay, por Dios. Uno cree que estas cosas son simplemente una pesadilla, pero no. Son la verdad.